hola amigos bienvenido a otro vídeo de con el agua de cara hoy quería enseñar no soy ningún experto pero quería enseñar unas pequeñas hachas modestas no son caras pero que son muy prácticas y que creo que pueden servir para cualquiera a la hora de descorte azar o a la hora de hacer pequeñas rebajes en palos para hacer alguna talla en madera las hachas son son las que vemos aquí ahora las que vemos aquí en el en el tajo en el banco este de encina la primera que quería enseñar es esta es un hacha de muchísimos años es la que utilizaba mi madre pues para tareas en la cocina lo que era cortar desde un trozo de pollo un hueso hasta el cordero a lo mejor algún trocillo en navidad y poco más lo tenía muy guardado olvidado y yo lo recuperé hace hace tiempo y bueno lo personalicé para poderle dar pues una segunda vida yo la recuerdo de desde niño quería enseñar también lo que son estas cajas estas cajas que son una manera de guardar el hacha en países nórdicos y en países del este se quita este este tetón se gira y aquí está dentro el lo que es el hacha el hacha en sí como veis es una una muy sencilla de flores cortés pequeña está está bien afilada para que pueda cortar no pero ya tiene sus años no pesa mucho la verdad y las cajas como veis están relajadas lo que es el hueco para que encaje aquí la el este y luego pues se bloquean y es una manera tradicional de guardarlas y demás este otro este otro hacha esta sí que es modesta esta la adquirí en un mercadillo mercadillo medieval con un artesano que tenía desde tijeras antiguas viejas a este hacha que estaba prácticamente pues eso muy muy oxidada que yo restauré un poco el mango es original lo que hice es cortarlo un poco porque era excesivamente largo y mide unos 26 unos 26 unos 26 centímetros entonces es algo más que esta pero que también está muy bien para llevar también en una caja en la que el hacha sale y está ahí guardada la hoja y bueno en la cha es este no es algo más grande que la otra si la comparáis y es algo más pero todavía se empuña muy bien es a lo justo para esta para este con esta medida y bueno nos permite hacer pues trabajos de desgaste es golpear en palos y demás para luego preparar alguna talla bueno quería mostraros ahora un poquillo como como funcionan un poco darle algún algún palo y ver que que bueno que tienen que tienen utilidad no voy a empezar por esta por las flores cortés por esta por las flores cortés y y y y y y y y así podríamos ir lo que era eliminando descortezando o dándole forma incluso para una para lo que es una forma por ejemplo de una cuchara está afilado se puede también como veis se puede hacer así y va cortando nos saca también ahí pequeños trozos está bueno tiene unas dimensiones que no lo he dicho de unos 26 o no más esta tiene unos 35 centímetros pero no pesa nada se puede meter perfectamente en una en una pequeña mochila y como habéis comprobado pues bien afilada pues hace todo voy a utilizar ahora la otra para que veáis un poco también que es algo más más pesada entonces está pues nos permite también cortar también más con un golpe mucho más como veis podemos rebajar y dar forma a una zona está igual también está afilada en esto cuesta un poquito más pero bueno podemos hacerlo no apoyamos ahí y podríamos hacer este trabajo y también podríamos limpiar un palo bueno esto es lo que más o menos quería mostrar dos hachas que son muy muy económicas modestas sencillas y que en definitiva pues hacen también su trabajo y ya para el final pues guardarlas igual se meten ahí bloqueas y las dos quedan pues bien guardadas un saludo amigos hasta otro vídeo y y y y y y y y y